Me acuerdo la primera vez que conocí al Doc en primer año, él nos dio coaching para la excelencia. Fue alguien que yo conocía como desde antes por su nombre, por todo lo que se hablaba de él de biología en la U y fue alguien que me motivó a estudiar biología. Entre las mejores anécdotas que tengo es cuando él le da clases a sus alumnos, que siempre son muy entretenidas. Pero el Doc siempre estaba listísimo para contarnos cualquier anécdota que él tuviera. Me acuerdo también de la machaca, la de las itchis y todo lo que él contaba. La verdad es que la forma que él daba las clases, su forma de pensar y todas sus historias son cosas que como biólogos y como estudiantes nos marcaron mucho. Bueno, yo conocí al Dr. Schuster en 2012 cuando yo era voluntario de Hika de Japón. Y por eso decidí venir aquí para trabajar en el laboratorio. Mi doctor le aceptó. Lo recuerdo también en la cancha de básquet, jugando básquet. Recuerdo que daban las 4 de la tarde y él se ponía sus zapatos, agarraba su pelota y se iba a la cancha a buscar con quién jugar. Y a veces hasta nosotros nos íbamos a jugar con él como para hacerle compañía. Un hecho que tal vez muchos de ustedes no saben es que Guatemala es uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, quiero decir ricos en vida. Traje una mascota feliz por aquí. Aquí está. Esto es Jorge. Es un ronron de la familia Pasaridad, lo que estudio yo, especialmente mi familia favorita. Es un ronron de la familia Pasaridad.